Más de 8.668 autónomos solicitaron en 24 horas la cita previa para tramitar las ayudas directas del plan Resistir Plus para los negocios más afectados por la pandemia. Solo en los primeros cinco minutos ya se habían pedido 1.795 citas, unos números que dan una idea de las dificultades por las que atraviesan muchos negocios tras más de un año de crisis provocada por el COVID. Es tracta de unas ayudas que se han de donar con rapidez porque es el momento de la crisis, el momento que estamos viviendo en la crisis y hemos de crear las condiciones para que las empresas que eran viables antes de la pandemia puedan recuperarse adecuadamente después de la pandemia. Desde la Federación de Autónomos afirman que va a sobrar fondos en esta convocatoria y que han dado un corto plazo de solicitud. Las empresas y autónomos es que el plazo termina el 4 de junio, por lo tanto tiene cinco días para solicitar cita para poder presentar la ayuda. El plazo es muy exiguo que ha puesto la Generalitat Valenciana para pedir estas ayudas. Primero porque todavía no hay muchos empresarios que no se han informado o no se han enterado de la salida de la ayuda. Y aunque el trámite es sencillo, no todas las empresas podrán acogerse a estas ayudas. Las empresas que estaban, los autónomos que estaban en pérdida en el 2019 no pueden acogerse a estas ayudas. Tienes que perder un 30% de facturación en el 2020 comparado con el 2019 y las ayudas evidentemente muchos de los autónomos no se van a poder acoger porque realmente deuda con proveedores no tienen. Esta ayuda va a venir más añadida a devolver préstamos, tanto ICOs como no ICOs, a las empresas porque efectivamente el que tenga una financiación podrá cancelar parte de ese préstamo. Por otra parte, se han ampliado los sectores económicos que contemplaba el plan inicial, como el sector del calzado, el textil o el juguete, que también han sufrido las consecuencias del COVID. ¡Gracias! ¡Gracias!